Era un cálido día de verano en el campo. Un día perfecto para volar papalotes con Bill. ¡Más rápido! ¡Corre, corre! Pero Bill estaba gritándole a un montículo de tierra. ¡Puedes hacerlo! ¡Demuéstraselos! Jorge sabía bien que la tierra no se movería, a pesar de que le gritaran. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! Como buen citadino, no conoces las carreras de lombrices. Están adentro, cavando. La primera que logre salir, ganará. ¡Ahí vienen ya! ¡Freddy va ganando! ¡Muy bien! ¡Freddy el veloz volvió a ganar! ¿No es increíble, Jorge? ¿Jorge? Jorge había ido a buscar sus lombrices corredoras. Y sabía dónde encontrarlas. A veces estaban debajo de las hojas húmedas. A veces las veía ocultas debajo de la tierra floja de los rosales. ¡Vaya! Esa sí que está grande, Jorge. Y debe moverse con mucha fuerza. Tiene muchos segmentos. ¿Eh? El cuerpo de las lombrices está dividido en secciones llamadas segmentos. Son como músculos con los que se desplazan en la tierra. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué harás con tu nueva lombriz, Jorge? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres que compita con Freddy? ¡Ja, ja, ja, ja! Una carrera justa siempre se realiza en terreno neutral. No en el jardín de ningún corredor. Y así, Bill y Jorge llevaron a sus lombrices a territorio neutral, al lago Wanazink. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Caba, Freddy! ¡Más rápido, Freddy! ¿Una carrera de lombrices? No veía una carrera de lombrices desde que empecé a salir contigo. Sí. Para mí es una pérdida de tiempo. Prefiero usarlas para atrapar peces. ¡Vamos a las carreras de lombrices! ¿Dijo carrera de lombrices? ¡Caba, señor Wiggly! ¡Hazlo! Y la lombriz ganadora es... Bueno, ganó la de Jorge. Habiendo ganado el campeonato, Jorge sintió que sus lombrices merecían ir al jardín y ayudar a los rosales a crecer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las carreras de lombrices no son el único pasatiempo. Ya encontrarás otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Estás listo para las carreras de ranas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!